Día D, revelan cuando se resolverá una negociación vital para Boca. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. En la ribera atraviesan horas claves para definir la llegada de un refuerzo top que se esclarecería en breve. Mira. Mientras la Copa del Mundo sigue sacudiendo el fútbol mundial con una intensa competencia y resultados inesperados, los clubes del fútbol argentino buscan refuerzos de cara a la pretemporada para poder sumar a la plantilla lo antes posible. En ese sentido, Boca no es la excepción, ya que evalúa el mercado de fichajes de la Livele mientras sus jugadores se toman un merecido descanso. Unos se fueron de vacaciones mientras que otros Brandon Cortés, Esquil Ceballos, Martín Pero y Sergio Romero decidieron quedarse en el predio de Ezeiza entrenando para facilitar su recuperación de lesiones y estar en plena forma para el inicio de la pretemporada el 6 de diciembre. Por eso, puertas adentro de Brancén 805 jugadores, cuerpo técnico y dirigentes están enfocados en comenzar de la mejor manera los preparativos para la temporada y en relación al mercado de pases, la negociación más avanzada que tienen en Boca es la de Mateo Retegui y un posible regreso anticipado de su préstamo en Tigre. El delantero de 23 años fue el goleador del fútbol argentino en la última temporada teniendo una liga profesional para el recuerdo en la que convirtió 19 goles en 27 partidos y logró ser parte de la gran clasificación de Tigre a la Copa Sudamericana. Al Chapita, le quedaba un año de vínculo a modo de sesión en el matador pero Boca lo pidió con anticipación para que se sume a la Ribera a competir el puesto con Darío Benedetto de atacante titular. Los de Victoria quieren retenerlo como sea y por eso, en las últimas semanas comenzó un tire y afloje entre varios clubes para definir lo que será de su 2023. En ese contexto, el periodista Luis Fregosi afirmó que este jueves puede ser el «día de» para que se defina lo que pueda pasar con él a partir del próximo año. ¿Se lo queda Tigre? ¿Regresa a Boca? ¿Con qué condiciones se corta el préstamo con anticipación? Sea lo que sea que suceda con él, en las próximas horas se confirmará, en lo que es uno de los pases más importantes de este mercado en el fútbol argentino. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.